A continuación te comparto una técnica del Dr. Henry Grayson para activar memorias de seguridad. Cuando estamos vibrando en miedo, normalmente estamos en alerta. Esto nos lleva a sentir ansiedad, a estar preocupados, a tener fantasías catastróficas. Sin embargo, esta técnica, además de anclarnos en el presente, genera sensaciones de bienestar y de seguridad. Lo que haremos es repetir una frase, poniendo las manos en la cabeza de una forma específica, y después moveremos los ojos de izquierda a derecha varias veces. Para esto requerimos estar sentados cómodamente, la espalda bien recargada, para que esté lo más herida posible. Colocamos una mano en la frente, la otra en la nuca. Simplemente al hacer esto, estamos influyendo positivamente en la corriente electromagnética de nuestro cerebro. Inhala y exhala profundamente. Cierra tus ojos y repite la frase en voz alta, Me siento a salvo. Me siento a salvo. Tres veces en voz alta. Me siento a salvo. Me siento a salvo. Acompaña esta frase con una imagen mental. Alguna imagen que para ti evoque sentirte a salvo. Permítete tener sensaciones de bienestar, de tranquilidad, de estar y sentirte a salvo. Générate sentirte a salvo. Repetimos una vez más. Me siento a salvo. Repite ahora la frase en voz baja o en silencio. Abre tus ojos. Llevamos los ojos a la derecha y hacia la izquierda 20 veces. Sigue repitiendo la frase, Me siento a salvo. Respira profundo. Abre tus ojos y repite. Ahora declaro que esto es verdad. Baja tus manos. Junta las yemas de tus dedos. Respira profundo. Puedes cerrar tus ojos o mantenerlos abiertos. Esto de mover los ojos lo que hace es mejorar la conexión entre los hemisferios del cerebro. Activa otras partes de nuestro cerebro. Esto ayuda a generar creencias de que en verdad estamos a salvo. Después de estar un minuto con las yemas de los dedos juntos. Relaja y terminamos la técnica. Te recomiendo que este ejercicio lo hagas por lo menos una vez al día y por lo menos una semana. Te sentirás más en armonía y sobre todo más alineado con el principio de placer. Además de este ejercicio, abajo dejo un link con una meditación descargable. Para que la puedas llevar a cualquier lado y así seguir profundizando en este trabajo de gestión emocional. Gracias por acompañarme en este curso. Espero que hayas encontrado útiles las técnicas que te compartí y sobre todo que te haya gustado. Te dejo mis datos si me deseas contactar. Y aquí terminamos. Respira profundo, sonríe y nos vemos pronto.